La Resca Ya no se abren solas Y en el candado quitó En la cárcel de Tijuana Un reo se les jugó Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana todos saben Que las cortinas de hierro Con billetes o la siebre Anda suelto un gallo girón Que vale mucho dinero Vaya siendo el testamento Los que vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regresen muertos Música Música ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine Hay un premio Música Un sustenipo nos quita Y unos millones el sueño Y el neno da una manchita Música Al tigre se iba corriendo Música Adiós prisiones Tijuana En la Baja California Resuelta este es poca caula Pa' detener esa piedra Que ya se fue a la montaña Por ser el rey De la selva Música 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 Música